Hola, somos el taller de Youtube Hola El niño rechazado Me dañe la rodilla Indio o meditar O meditar Es hora de meditar Hola, me llamo Dila Nicolás Vega García ¿Cuál es la escuela Brumente Cortés? Mi Mi tema favorita musla Es Es Hola Mi nombre es Vicente Gutiérrez Andrés Espinoza Estoy en la escuela Nueva América Me encanta Mi grupo de canciones Es este Y también Mi equipo favorito Es Colo Colo Eh Yo voy a ser cuando grande futbolista Y cantando Chao La materia que más me gusta Es Artes visuales Porque nos hacen dibujar Y a mi me gusta dibujar Y el que menos me gusta Es Lenguaje porque los hacen escribir mucho Pero... Igual bueno ¿Y a ti cuál te gusta? ¿Cuál no te gusta? Ven pues Yo tengo una sala de invitados ¿Y a cuál te gusta a ti? Yo le voy a enseñar cuáles me gustan Yo le voy a enseñar cuáles me gustan Hola Soy Sebastián Vera Del colegio San Agustín Mis tres juegos favoritos son Halo A la contadita van tributo de Rame O Rame Y el tercero.. Es Es Girogua Y... Chao Hola Me llamo Martina Enrique Soy de la escuela Nueva América Y mis tres juegos favoritos son Sin City Kogama Y War Heroes Hola, mi nombre es Alex Antonio González Fuente Alba Estoy en el colegio San Agustín Tengo 10 años Y mi hijo de hoy es Baird Shop Chao y denle like y suscríbanse Gracias por ver el video